La comprensión de lo americano de Rodó resulta para entonces, yo diría, bastante innovadora. Rodó habla de América Latina, Rodó habla de una América distinta a la América que prima en el mundo sajón. Y esto tiene que ver con un suceso producido en el año 1898 que fue la guerra de Cuba donde la confrontación de, digamos, dos comprensiones de la vida del mundo, de la política y de la propia América se enfrentaron en esa oportunidad. Y eso generó toda una línea de reflexión de Rodó que había comenzado ya en alguna de sus publicaciones en la revista nacional de literatura y ciencias sociales donde de un pensamiento más nacional Rodó fue hacia un pensamiento más continental. Rodó va a plantear una distancia, podríamos decir, importante entre lo que es la mirada sajona y la mirada latina. Una diferencia que posiblemente haya que rastrear en un pasado mucho más lejano. Para Rodó el mundo clásico, el mundo greco-latino, era un mundo de referencia, un mundo importante, un mundo de casi un paradigma, podríamos decir. Y es por eso que en un monumento como este nosotros vemos tantas referencias a ese mundo clásico. Un mundo clásico que lo quiere vinculado a América. De hecho, nosotros podríamos decir que una parábola como la despedida de Gorgias es una parábola muy vinculada a lo americano. Tiene que ver con una propuesta de futuro para América. Y en ese sentido, Rodó piensa América Latina y difunde sus ideas en el contexto latinoamericano. Hacia 1910, 1920, el grado de lectura y de repercusión en los distintos países latinoamericanos del pensamiento de Rodó es muy grande. Es muy, muy grande. Toda la corriente latinoamericanista, podríamos decir, en gran medida, es hija del pensamiento de Rodó. Sin embargo, bien entrado la década del 50, las miradas cambian. Las miradas sobre Latinoamérica ingresan, podríamos decir, en la tensión de la guerra fría entre dos mundos muy separados, dos modelos distintos. Y en ese sentido, esa tensión ingresa en la definición de lo que queremos de América Latina. Entonces, cambia la mirada. Cambia, yo diría, muchísimo, ya que se pierden algunos de los valores de los cuales Rodó hablaba. Se pierden algunos de los sentidos que debían guiar a esa nueva América Latina. Sentidos que tenían que ver con la voluntad, sentidos que tenían que ver con el ideal. El concepto de ideal, yo creo que en gran medida cae en descrédito. E incluso muchas de las miradas a favor de América Latina empiezan a entender la mirada de Rodó como una mirada conservadora. Una mirada que se aleja de las realidades y los propósitos que debía tener América Latina ya en ese tiempo difícil de la guerra fría. Es decir, hay un cambio sustancial, pero no obstante, yo no diría que no exista un hilo conductor. Sí, hay un hilo conductor entre esos pensamientos. Hay un hilo conductor que quizás tiene sus acentos, sus preocupaciones en aspectos que pueden ser distintos, en aspectos que tienen más que ver con la construcción de una personalidad latinoamericana en el caso de Rodó y en aspectos como las decisiones políticas, económicas de una América Latina ya en tiempos de la guerra fría. Esas creo que son un poco las grandes diferencias entre ambos pensamientos. Gracias por ver el video.